...tenemos visitas acá en la radio. Alejandro Sabinas, coordinador del proyecto Colegios Sustentables para Bolivia, además de Karen Auerbach, no sé si dije bien, pero ella es profesionada del proyecto Metodología y Enfoque de Género, el tema que vamos a tratar y que estamos tratando con establecimientos, certificación medioambiental para unidades educativas acá en Sucre. Karen, buenas tardes, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, interesante lo que vienen haciendo acá en Sucre, en pro del Medio Ambiente, trabajando con escuelas en el planeta, ¿no? Así es, muy interesante. Cuéntanos un poquito qué consiste este proyecto. Mira, viene de hacer... En Chile tenemos una experiencia de escuelas certificadas medioambientalmente. Excelente. ¿Sí? Este proceso ha sido ordenado y tiene un tiempo de trabajo con el cual las escuelas se comprometen con el cuidado del medioambiente y a reducir, aportar para la reducción del cambio climático. Exactamente. Y esa idea viene a hacerse un plan piloto, digamos, a cinco escuelas de acá de Sucre. De Sucre. Bueno, Alejandro, esta experiencia tuvo buenos éxitos realmente en Chile y quieras replicar acá en esta ciudad, ¿verdad? Bienvenido a Sucre. Hola, Laura. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta es una experiencia que ya cumple más de 12 años en Chile. 12 años. Y se le auspicia al Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros representamos a la Asociación de Municipios de Ciudad Sur, que con un recurso del Fondo Chile estamos tratando de exportar, o en este caso importar a Bolivia, esta experiencia y desarrollarla a modo piloto en cinco unidades educativas de Sucre. Entonces, contamos con la ayuda, el apoyo de dos entidades bolivianas de gran prestigio. Es el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, quien es nuestro apriado estratégico para efectos de las coberturas y el trabajo con las unidades educativas. Y, por otro lado, es el CADL, que es una ONG que trabaja con jóvenes en educación ambiental y que, de alguna manera, nos apostaron con el diagnóstico de las necesidades que tienen estas unidades educativas, de modo que nosotros pudiésemos presentarles esta propuesta y poder iniciar un proceso participativo para que estas, desarrolladas ciertas etapas, puedan lograr certificarse y obtener el reconocimiento de comunidades que se esfuerzan por proteger el medio ambiente y contribuir con la defensa del planeta. Bueno, Karen, primera vez en que se hace este trabajo acá en Sucre, ¿no ves que ya han tenido experiencias inmediarias en otros departamentos de Bolivia? No, es la primera vez. Primera vez, plan piloto. ¿En qué consiste? Me cuéntanos un poquito, ¿cómo es que se contribuye, se forma, se mete el chifar a la cabecita del rumbo para que vaya tomando conciencia en mitad? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo en las unidades educativas? Mira, nosotros venimos en diferentes misiones. En esta oportunidad estamos en una misión de diagnóstico, de que las escuelas identifiquen sus problemáticas medioambientales. Es una primera fase. Exactamente. En la cual luego vienen diferentes fases con talleres en específico para los profesores, apoyo desde el punto de vista técnico, conocimiento de esta certificación que tenemos en Chile para poder hacer un amoldado, la versión de Sucre Bolivia. Y, por lo tanto, estamos en una primera etapa que es de diagnóstico, donde los colegios identifican sus problemáticas, pero también plantean soluciones medioambientales. Qué interesante. Alejandro, ¿se tiene algunos datos de qué ha arrojado como diagnóstico, por ejemplo, de alumnos y alumnas de Sucre? Sí, mira, la verdad es que es bien incipiente. Hemos visitado todas las escuelas, cinco unidades educativas, pero particularmente hoy vimos que existía... estamos trabajando en la comunidad de... Tacopampa. Tacopampa. Tacopampa, ¿ya? Ac Squar efficacy,제ta, vemos. Y es una comunidad de origen indígena, con migraciones que vienen del norte Potosí y se han asentado en un sector con carencias de infraestructura, es decir, el rinito de agua tiene problemas, le cada día no hay, hay temas serios en diversas maneras, no hay arbolización. Ellos han identificado problemas serios en el tema de la extracción, disposición de basura. No hay sistema de diferenciación de residuos sólidos, en este caso los plásticos se mezclan con los vegetales, con el papel, el cartón. En circunstancias hemos identificado que existe la posibilidad de, haciendo un proceso consciente de diferenciación de estos residuos, se puede hacer sistemas de reciclaje, por ejemplo, y generar inclusive algunos ingresos en la medida que estos volúmenes sean significativos. También hemos identificado problemas de infraestructura para hacer educación ambiental. Si bien existe una infraestructura básica de sala donde está medianamente bien equipado, no hay espacios donde los chicos pueden, por ejemplo, hacer huertos orgánicos, puedan construir invernaderos. No hay planes de eficiencia energética para ahorrar el consumo de energía en el privado del establecimiento. Es decir, hay una serie de carencias que son compartidas no solamente por la comunidad escolar, sino también la comunidad del entorno, en donde nosotros vemos, identificamos que los niños, los jóvenes, son agentes que podrían irradiar estos aprendizajes y trasladarlos, estos cambios de hábitos, a las familias. De ese modo esto contribuir a, por ejemplo, la eliminación de microbasurales, es arbolizar zonas, crear áreas verdes, hacer entornos más limpios, más amistosos a la vista, pero también más acogedores y que respeten el medio ambiente. Bueno, Karen, ¿cuánto tiempo es que van a estar acá en Sucre o qué tiempo dura esa capacitación que están iniciando con los ciclos de establecimientos acá en la capital? En Sucre estamos hasta el domingo, luego vamos a La Paz, estamos un par de días y ahí nos volvemos a Chile. Y el proyecto dura hasta... Mediado del próximo año, 2020. Y la idea es que justamente esto sea un proceso de acompañamiento con nuestros socios locales, que es el municipio Sucre, como el CADL, van a dar continuidad al trabajo con los chicos, con los profesores, de modo que sea un proceso de aprendizaje permanente y que la combinación lleve a la certificación de estos establecimientos educacionales con un sello de que ellos están capacitados y están desarrollando acciones eficaces para combatir el cambio climático y proteger el planeta. Y éxitos pues en esta campaña que llevan adelante en pro de un mejor medio ambiente para todos, porque al fin de cuentas todos habitamos una sola casa que es el planeta Tierra y no te puedes mudar ahí de siempre, ¿no? Entonces nos queda bienvenida y que te vaya muy bien. Muchas gracias.